Salón de Bahía del Patio 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 me robaron 3.800.000 pesos me robaron 55.000 dólares y 33 cámaras yo soy Tío Niedra y todo el puro y clavos y toda mi vida huelgo por alguien y acuérdense hay personas de otros países de otros estados que me han hablado a mí me han dicho a mí que yo soy un santo durante muchos años y hay personas de Aguascalientes en municipios y la familia del licenciado Sergio Delfino Vargas me han dicho a mí que yo soy un santo que parezco un santo y hay personas que me han pedido la bendición créanmelo hay personas que me han pedido la bendición gracias a Dios de por la vida que tengo yo nunca he tenido un problema yo nunca he robado yo nunca he tenido un problema yo nunca he robado a toda mi vida hago algo por alguien y yo soy Tío Niedra y todo el puro y con la voz yo lo hago por él y con lo que hago y esperen Dios que el licenciado Sergio Delfino Vargas yo nunca le he cobrado a él yo nunca le he cobrado al licenciado Sergio Delfino Vargas yo toda mi vida durante muchos años yo los he apoyado a todos los abogados principalmente al licenciado Sergio Delfino Vargas yo nunca le he cobrado por eso esperan Dios que el licenciado Sergio Delfino Vargas ya me solucione el robo lo más pronto posible y la culpable del robo y Nora Rubarcaba de Morena en Aguascalientes la culpable del robo y Nora Rubarcaba de Morena en Aguascalientes yo lo hago público si alguien me conoce bien al respecto político y Nora Rubarcaba yo nunca he tenido un problema yo nunca he robado toda mi vida hago algo por alguien y esperen Dios que el licenciado Sergio Delfino Vargas ya me solucione el robo lo más pronto posible Nora Rubarcaba del partido Morena es la culpable del robo que me hicieron hace más de 7 años yo soy un santo gracias a Dios el perdón que tengo hoy sábado 6 de julio del año 2024 pero noyes después de con la voz yo nunca he cobrado yo nunca he tenido un problema toda mi vida hago algo por alguien yo le digo a las personas cuéntense bien y lo mismo como decirles que Dios los bendiga